¿Por qué Kim Kardashian? Está vendiendo un bolso manchado por 70.000 dólares, el nuevo negocio de las Kardashians. Que nadie entiende. El clan Kardashian-Jenner ha lanzado una estrategia para ganar dinero que está dejando a todos asombrados. Desde vender mallas de niños que cuestan 7 dólares en tiendas comunes por 35, hasta ofrecer un bolso de lujo sucio por decenas de miles de dólares. ¿Es esta la última jugada desesperada de una familia millonaria? Lo que realmente está sucediendo detrás de este nuevo negocio va más allá de lo que imaginas. Hay un giro que involucra leyes, escándalos y... una historia de un pastel que tienes que conocer. El clan Kardashian-Jenner ha sido criticado por su último intento de generar ingresos vendiendo sus bienes usados a precios exagerados. Esta práctica ha generado una ola de comentarios negativos, especialmente debido a que ya son millonarios y no parecen necesitar ese dinero extra. Uno de los ejemplos más llamativos es el de Khloe Kardashian, quien vendía un par de leggings de niña por 20 dólares más 15 dólares de envío, a pesar de que originalmente costaban sólo 8 dólares. Este tipo de situaciones ha llevado a muchos a señalar que este negocio es un claro ejemplo de cómo están estafando a sus seguidores. El negocio en cuestión es Kardashian Closet, una tienda en línea donde la familia vende ropa de diseñador usada. Según la descripción de la tienda, los artículos son seleccionados personalmente por cada miembro de la familia, pero muchos dudan de que esto sea cierto, dado que suelen contar con estilistas. La tienda vende todo tipo de artículos, incluyendo ropa de los niños, lo que ha generado un gran escándalo. La gente se pregunta quién estaría dispuesto a comprar ropa usada por niños a esos precios y, peor aún, quién gastaría tanto dinero en ropa de segunda mano de los hijos de celebridades. Además, la mayoría de los productos son de alta gama y tienen precios altos, lo cual resulta absurdo considerando que muchos de esos artículos les fueron regalados por marcas en paquetes promocionales. Los críticos dicen que la familia podría donar estas prendas a personas necesitadas, como mujeres en refugios, en lugar de lucrar con ellas. Sin embargo, las Kardashian parecen estar más interesadas en vender sus pertenencias para que sus fans sientan que poseen un pedazo de su lujosa vida. No es la primera vez que este negocio genera controversia. Recientemente, Khloe fue acusada de vender la ropa usada de su hija a precios absurdos. Para muchos, esto resulta no solo inapropiado, sino también un tanto perturbador, dado que no se sabe quién podría estar comprando la ropa de sus hijos. Esta situación ha llevado a especulaciones sobre si la familia realmente necesita dinero, lo cual es difícil de creer, dado su estatus de multimillonarios. Otro ejemplo de esta práctica cuestionable es Kim Kardashian, quien fue duramente criticada por intentar vender un bolso Birkin de cocodrilo por 70.000 dólares. Lo más sorprendente es que el bolso estaba visiblemente manchado y deteriorado, con decoloraciones y rayaduras en el metal. Los usuarios de redes sociales no tardaron en señalar que, por ese precio, uno esperaría un bolso en perfectas condiciones, o al menos, que lo hubieran limpiado antes de ponerlo a la venta. Peor aún, el bolso no cuenta con un certificado CITES, un documento necesario para transportar artículos hechos con pieles exóticas a nivel internacional. Sin este certificado, mover el bolso entre estados o fuera del país podría resultar en su confiscación y destrucción. Varios usuarios en redes sociales no tardaron en criticar a Khloe después de descubrir que muchas de las prendas que se están vendiendo, como un suéter de Goni y una falda de Balmain, originalmente tenían un precio de 495 dólares cada una, aunque ahora están rebajadas a la mitad. Otro ejemplo es un vestido de Oscar de la renta a la venta por 395 dólares y unos tenis de Gucci por 250 dólares. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un vestido de una marca de lujo para niños llamada Aristocrat Kids, el cual estaba siendo vendido por 695 dólares, pero con un descuento que lo deja en 556 dólares. A pesar de que estos precios ya resultan excesivos, la mayor controversia se desató cuando los fanáticos descubrieron que Khloe estaba vendiendo unas mallas de la marca Cat & Jack, disponibles en Target por sólo 6 dólares con 99 centavos, a un precio inflado de 20 dólares. Lo que empeora la situación es que el costo del envío es de 14 dólares con 95 centavos, elevando el total a 35 dólares por unas simples mallas, que se pueden comprar por sólo 7 dólares en cualquier Target. La comunidad en línea expresó su indignación ante esta situación, considerando que se trata de un acto desesperado e innecesario para alguien con la fortuna de Khloe Kardashian. Las críticas no se limitan a los altos precios. Muchos también cuestionaron por qué Khloe no dona estas prendas a organizaciones benéficas, considerando que claramente no necesita el dinero. Algunos usuarios señalaron que es vergonzoso que alguien con tanto dinero esté revendiendo ropa usada, especialmente cuando muchos de esos artículos fueron obsequios. Además, esto no es un incidente aislado. En junio de 2020, Khloe fue criticada por el diseñador Christian Kauan, quien la acusó de vender una muestra prestada de pasarela que formaba parte de su colección de 2019. La prenda se estaba ofreciendo en Kardashian Closet por 1.300 dólares. Pero fue retirada rápidamente después de que el diseñador hizo pública la situación. Este tipo de comportamiento ha llevado a muchos a especular que la familia Kardashian-Jenner no tiene tanta riqueza como aparenta, sugiriendo que la necesidad de generar ingresos mediante la reventa de ropa podría indicar que su situación financiera no es tan sólida como se presume. Un ejemplo adicional es el reciente incidente con Kylie Jenner, quien fue criticada por una pequeña empresaria llamada Amy. Amy compartió en Instagram que, tras semanas de negociaciones y la elaboración de un portafolio para un pastel personalizado, el equipo de Kylie se retractó alegando que no tenían el presupuesto para el pastel. Esto sorprendió a muchos, dado que se trata de una familia multimillonaria. La venta de artículos de lujo y prendas de uso cotidiano de los hijos de Khloe ha puesto de nuevo en el ojo del huracán a la familia Kardashian. La situación plantea preguntas sobre la autenticidad de su estilo de vida lujoso y cómo manejan sus negocios, generando más críticas que apoyo entre sus seguidores. El negocio de reventa de la familia Kardashian ha sido catalogado como una estafa por muchos, especialmente porque los precios son desmesurados para artículos usados. La familia sigue explotando su imagen y su fama para vender productos que, en muchos casos, no valen ni la mitad de lo que piden. Todo esto genera dudas sobre sus verdaderas intenciones y si, pese a su riqueza, están dispuestos a cualquier cosa por seguir generando dinero. Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y, por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.